Un diamante, un copo de nieve, la sal que agregas a tu comida, ¿qué tienen en común? Son cristales y el proceso por el que se forman se llama cristalización, es decir, la transformación de un gas o un líquido en un material sólido que tiene una estructura cristalina. La estructura cristalina es un ordenamiento de partículas, átomos o moléculas, siguiendo un patrón tridimensional que se repite en todo el cristal y le da su forma. El color, tamaño y calidad de un cristal depende de su composición química y de las condiciones de presión y temperatura durante su proceso de formación. Por ejemplo, la estructura hexagonal de un copo de nieve se debe a los enlaces de las moléculas de agua, pero la forma en que crece varía según las condiciones ambientales. Una cristalización se puede obtener de distintas maneras. Puede ser un aumento de presión, una disminución de temperatura, aplicando una perturbación a una solución saturada, incorporando un núcleo o superficie de cristalización. En algunos casos, el proceso va acompañado de liberación de energía a través de calor, por lo que se ha podido usar para la fabricación de guateros de mano. Pero tiene también otras aplicaciones que te invito a investigar. ¡Gracias!